con los manifestantes a través de bombas lacrimógenas y directamente también lanzando gas a los manifestantes. Ahí vemos en imágenes por supuesto de lo que está sucediendo en Providencia, en el metro Tobalaba les decíamos, con la detención ya de personas que han estado provocando distintos desórdenes y desmanes. Ahora todo esto se mezcla también Ramón con la gente que ha estado caminando horas, horas para llegar a su casa. Muchos de ellos...